La Comisión de Desarrollo Social recibió a la ministra de la cartera, Javiera Toro. Las y los diputados convocaron a la secretaria de Estado para revisar las mejoras en el cálculo de la calificación socioeconómica del registro social de hogares. En la ocasión, la ministra explicó el nuevo sistema de cálculo con un ingreso equivalente corregido. Este consiste, entre otras materias, en considerar no solo el ingreso por cápita de una familia para calificar en el ranking. La iniciativa agrega el factor menor de 18 años y personas con discapacidad dentro del núcleo familiar para la evaluación en el registro. Con estas medidas, las familias podrán ubicarse en un tramo más bajo en la calificación socioeconómica. La autoridad aclaró que el registro social de hogares se actualiza cada 15 días. Sin embargo, los datos tienen dos meses de rezago, debido a que la información proviene de distintos organismos públicos. La ministra de Desarrollo Social y Familia aseguró que lo que se busca es avanzar hacia un estado de bienestar basado en derechos garantizados. Con estas modificaciones, recalcó la autoridad, 779.131 hogares podrán acceder a beneficios del estado que no estaban recibiendo. Asimismo, la secretaria de Estado enumeró los elementos que influirán en la calificación de los hogares, como la actualización de los umbrales de ingresos, el uso del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y las nuevas fuentes para dependencia y discapacidad en el índice de necesidades. Se suma a ello la exclusión de pensiones de reparación como ingresos y las mejoras en la identificación de hogares del tramo más alto.